¡Suscríbete al canal! Yo como veis no tengo todas y hasta que las tenga ya veremos Y el otro día estuve pasando por aquí y por casualidad encontré una cueva donde hay varias mascotas que yo principalmente no tenía Así que más que nada era para eso, para avisar de dónde poder encontrar varias que a lo mejor a vosotros os sirvan de utilidad A ver, creo que era por aquí Era en una de estas cuevas y había una entrada Si no me equivoco, por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Y había varios animales Mira, ya empezamos a ver el primero Este es un devorador Creo que no han cambiado de sitio porque ayer me encontré ahí un sabueso de lecho Que al menos a mí me encantaba ese y me costó bastante encontrarlo al comienzo Ahí tenemos una moa Este es el que yo digo El sabueso Eso sí, aquí hay varios pero no están todos Yo ayer me pasé y al menos yo no los encontré dos A no ser que hayan cambiado y hayan puesto alguno que otro no Pero lo dudo Ahí está el drag Este sé que me gusta a mí El dragosa hueso Ahí está el jabalí Y bueno La cosa es ir buscando Eso sí, hay varios repetidos pero Ya he dicho que no Que no están todos los que deberían de estar Al menos ya veis A mí me faltan bastantes Bastantes que me gustaría tener Y nada pues Más que nada era deciros esto Los guardabosques Que seguramente alguno Encontraría interesante este sitio Y venir a buscar algunos animales que posiblemente querrían Y bueno Simplemente era deciros eso Un saludo y adiós